Que me maten y tu estas con tu payasa Que paso? Alan se esta andando con SPA Invita a donde? A SharePlay, SharePlay Clump Yo no vivo en el interior, soy normal División 6 Por que? Alan cállate Si? Humilde tu cara Te compre unos audífonos en el chinito Emanuele Te voy a bloquear Te vas a quitar como 45.000 de vida Te vas a quitar como 45.000 de vida También Que? 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 No, no, quiso No Fuldea No tiene ni material No tienen ni material Tenía 3500 puntos, tengo 3384, así que cállate No sé Yo quiero cambiar de micro, pero no sé Ah, huevá Agarran sus fusiles, ¡pamea! Por el botiquín ¡El fusil está afuera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!